Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un nuevo airdrop, este bastante parecido al que ya farmeamos de Tonecoin, el cual muchos de vosotros ganasteis entre 30, 40, 50, 600, 700, incluso miles y miles de dólares. En mi caso personal llegué a recibir unos 800 euros, aproximadamente unos 1000 dólares. Y en este caso os voy a presentar un nuevo airdrop muy parecido con la misma dinámica, prácticamente con los mismos números y que creo que puede ser muy interesante el farmeo del mismo. Da igual si no tenéis experiencia en el sector cripto, da igual realmente si os gustan las criptomonedas o no, es muy fácil de farmearse, lo único que necesitáis es un móvil y un poquito de ganas. Así que muy atentos a este contenido, si queréis que vuelvan los airdrops otra vez a este canal, que ya sabéis que tuvimos nuestra época dorada de farmeo de airdrops, si queréis que vuelvan, apoyadme con un pedazo de like y si tenemos más de 100 likes en este vídeo, haremos más vídeos de airdrops todas las semanas. Así que eso es todo, así que ahora vamos a hablar de Hamster Combat, un airdrop el cual se ha hecho muy pero que muy viral, sé que llego a lo mejor un poquito tarde, pero yo creo que es mejor tarde que nunca, así que sin más dilación, dentro vídeo. Bien familia, estamos delante de mi pantalla con el Twitter de Hamster Combat y en concreto pues vemos como tienen 6.9 millones de seguidores, una auténtica barbaridad, una burrada de gente sigue a este proyecto, como he dicho se parece bastante a TonCoin, que fue un click to earn igualito que este, que lanzó directamente la red de Ton y efectivamente repartieron un aproximado de, pues la cantidad que he dicho, en torno a 100 dólares hasta 1000 dólares, 2000 dólares. Como podemos ver, la gente de Hamster Combat no se queda quieta y tienen ya más de 31 millones de suscriptores dentro de lo que viene a ser su canal de anuncios. Como podemos ver, también anuncian continuamente nuevas colaboraciones, tienen ya directamente el meme creado, hay mucha gente trabajando detrás de este proyecto y es que parece una tontería, pero es que cada tweet de estas personas consigue más de un millón de views. Es una de las cuentas más virales que hay ahora mismo en Twitter y es que poco a poco van haciendo más ruido, más ruido y más ruido. Y bien, probablemente os estaréis preguntando cómo poder participar en este Airdrop. Bien, es muy pero que muy sencillo, ¿vale? Lo único que vamos a tener que hacer es venirnos a su canal de Telegram, ¿ok? Bueno, a su canal de Telegram no, al link que os dejo abajo en la descripción, que es el bot de Telegram. Y fijaros, aquí tenemos su página web, aquí está el roadmap, ¿vale? Como veis, en marzo lanzaron el proyecto, en abril sacaron los sistemas referidos, en mayo sacaron ya los combos diarios, etcétera, y en junio, que es donde estamos ahora, están sacando ya el pre-listing, etcétera. Y en july se estima que va a ser el TGE, en julio. Por lo tanto, vamos un pelín tarde, pero aún no muy muy tarde. Aún estamos a tiempo de ganar puntos. Y es cierto que no vamos a ganar tantos puntos como los de marzo, pero podemos ganar dinerito aún. Así que vamos a verlo. Lo primero de todo, tenéis el link abajo en la descripción, ¿vale? Yo me voy a venir a mi Telegram y aquí tengo mi Hamster Combat. En esta cuenta no he empezado a farmearlo, ¿vale? Porque quería hacerlo desde cero. Voy a darle a Play y voy a darle a OK. Y como veis, se me abre aquí la pantalla y es que estamos obligados a hacerlo desde el móvil, ¿vale? Así que vamos a empezar a compartir pantalla desde mi móvil. En la pantalla de mi móvil ahora mismo y como podéis ver, aquí tengo el bot. Se me ha iniciado qué puede hacer este bot. Pues bueno, vamos a darle a Play y ya se nos abre directamente el juego. Aquí tenemos, nos explican un poquito cómo funciona, toca y gana monedas. Mejore su intercambio, ¿vale? Utilice las tarjetas para aumentar sus ingresos pasivos. Invita a amigos y consigue puntos. Utiliza monedas para ganar recompensas al listar fichas cuando sea el TGE del proyecto. Entonces vamos a dar a jugar y ahora mismo tenemos que generar nuestro Hamster. Ahora, activamos otra vez nuestro Hamster. Le convertimos en CEO y ahora mismo, como veis en mi pantalla, según pulso, voy consiguiendo más y más y más monedas. Bien, os voy a explicar qué diferentes maneras tenemos para conseguir monedas de una manera más rápida porque cuanto más rápido subamos de nivel, esto se va a significar que más rápido vamos a conseguir puntos que se van a poder cambiar por tokens, ¿vale? Entonces lo primero, tenemos aquí minería, ¿vale? Dentro de minería tenemos el combo diario, ¿vale? Que estos son los diferentes puntos. Y aquí diferentes cosas que podemos ir adquiriendo según vayamos consiguiendo puntos y subiendo a nivel de nuestro bicho, ¿vale? Aquí como podemos ver tenemos el staking, el fan tokens, BTC pairs, top 10 con market cap y esto pues es irse, irlo añadiendo. Aquí tenemos el PR team, ¿vale? Que a uno lo podemos desbloquear, el legal y especial. Vale, os voy a dar el enfoque porque hay mucha gente que ha explicado el juego pero no el enfoque. El enfoque básicamente es que tú eres un Hamster, ¿vale? Entonces tú eres un Hamster CEO de una compañía y esta compañía tienes que demandarla al éxito, ¿vale? Es una compañía de cripto. Entonces tú cuando pulsas en minar, pues puedes lanzar diferentes cosas. Por ejemplo, fan tokens, es que te lancen fan tokens de tu compañía. BTC pairs, que operas en Bitcoin, Ethereum, es decir, que sacan pares con tu token con Bitcoin, tu token con Ethereum, que tu token se list, se pone top 10 coin market cap, que tu token se pone en DeFi 2.0, que sacan meme coins de tu token, que activas el margin trading. Entonces es una manera muy pero que muy útil y fácil de que la gente pueda introducirse dentro del sector cripto únicamente jugando. Como podéis ver también tenemos el PR team, ¿vale? Que sería un equipo el cual pues lo contratas. La parte legal, es decir, aquí el tema del KIC. Implementación, conoce tu cliente para identificar a los usuarios, ganancia por hora, tal, das a obtener y ya ganas 10 monedas más a la hora, ¿vale? Porque la gente tiene que pasar el KIC para poder interactuar con tu proyecto. Entonces a partir de aquí te vas generando tu microeconomía y para ir generando ingresos automáticos. Luego tienes tarjetas especiales como puede ser un pre-market, como puede ser sacar merchandising, como puede ser sacar el token TOM, como puede ser vinelar un Lambo, etc. ¿Vale? Es directamente un juego totalmente que trata de acercar lo que es el sector cripto a un usuario normal, ¿vale? Bien, después tenemos la parte de Friends, donde podemos obtener monedas por invitar amigos. Como podemos ver, tenemos desde Silver, Gold, Platinum, Diamantes, Epic, Legendarios, Grandmaster y Lords, donde podemos llegar a conseguir casi más de 6 millones de monedas. Pero es que, claro, vosotros diréis 6 millones, claro, este juego es solo para la gente que invita. Pues no, chicos, porque si nos venimos aquí a Earn, vemos que tenemos un montón de tareas. Tenemos nuevo vídeo de la Academia, más de 100.000 monedas solo por meternos a ver el vídeo. Tenemos más de 100.000 monedas solo para ver el vídeo de guía de inicio fácil. Luego tenemos aquí en lista de tareas, tenemos hasta 5 millones de monedas si hacemos durante 10 días seguidos el acto de reclamar. 5 millones de monedas, es decir, vamos a ganar más dinero por ser continuados dentro del juego a invitar amigos. Entonces esto es una iniciativa que me parece muy justa, que no fue tan plasmable dentro de lo que viene a ser el proyecto de Ton, pero sí es cierto que es interesante. Por ejemplo, elige tu intercambio. Aquí daríamos a Check, bueno, a Choose, perdón. Tendríamos que elegir un intercambio donde nos gustaría que se listase el proyecto. Y pues, por ejemplo, voy a elegir Binance. Voy a dar Good Luck, CEO y ahora vendría otra vez a Earn. Y aquí podría reclamar mis moneditas. Como veis, me han dado otras 5.000. Y he subido justo de energía. Entonces, al subir de energía, yo ahora estoy trabajando directamente con Binance, ¿vale? Como mi proyecto cripto. Como podéis ver, ahora como he subido al nivel 2, me dan 2 por cada toque. Y es que aparte, si me vengo aquí en minería, puedo volver a contratar nuevas cosas. Por ejemplo, puedo sacar mi token en Top 10 CoinMarketCap. ¡Pum! Puedo sacar mi token con Bitcoin Pares y puedo sacar mi token con Ethereum Pares. Pues he hecho estas compras y estas compras me van a generar dinero, bueno, estas moneditas a la hora, ¿no? Entonces, lo óptimo de esto es tratar de activar o maximizar todas, todo lo que podamos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esta, pues vamos a tratar de mejorarlo para conseguir más. Luego tenemos el Legal Team, que podemos, el KIB, que es una manera de... Y el Legal Opinion, contratar una tal. Y, pues aquí vas comprando, comprando, comprando y gastarte todas tus monedas para ir consiguiendo más y más y más cada hora, ¿vale? Así de esta manera, nosotros vamos a producir monedas sin necesidad de estar delante de la página, ¿vale? Por ejemplo, nuevo vídeo en el canal, pulsamos, damos a ver vídeo, se nos va a abrir el vídeo en el móvil, vamos a ponerlo en pausa, vamos aquí. Y como veis, va a tardar una hora en monetizarse. Pues, vamos, yo lo que recomiendo es esperar a que salga el anuncio, ¿vale? Para que te cabido una visita más en el vídeo. Y una vez hecho eso, ya podríamos contar con esas 100.000 monedas. Que con esas 100.000 monedas, prácticamente nos estamos posicionando ya en lo que viene a ser el airdrop de una manera muy, pero que muy óptima, ¿vale? 100.000 monedas, ya son 100.000 monedas que es algo a tener en cuenta. Entonces, básicamente esto es el airdrop. Podéis empezar ya, como habéis visto, aún estamos a tiempo de hacer la lista de tareas. Tenemos hasta julio, podemos ganar 5.000.000 de monedas haciéndolo bien. Entonces, chicos, hemos llegado un pelín tarde, pero yo creo que estamos aún a tiempo de ganar bastante con este juego en el móvil o touch en el móvil. Bueno, para las personas que no sepáis a lo que me refería con Tone, ¿vale? Esto es el juego, es ToneCoin. Aquí está, ToneCommunity, ToneCoin, es NotCoin, perdón, chicos. Tone es la red, es Not. NotCoin, ¿veis aquí que me sale NotCoin? Pues aquí en NotCoin esto era un juego. Aquí veis que ya me sale el claim, tendría que dar a iniciar y yo ya he claimado mis tokens. Pero este era el mismo juego de Click and Earn, ¿vale? Y aquí, pues bueno, ya no me sale porque ya he reclameado todo, pero era un juego en el cual podías obtener tokens haciendo completamente lo mismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis como pulsa Start, que se me van quemando los tokens, etc. Entonces es muy importante ir a estar activo, ¿vale? Así que, chicos, eso es todo. Espero que os haya parecido interesante este vídeo cuanto menos. Si es así, apoyarme con un like si queréis que sigamos trayendo nuevos trucos para farmear este airdrop. Luego, si queréis que sigamos trayendo nuevos juegos, nuevos airdrops, etc. Ya sabéis, 100 likes si traemos más airdrops. Así que nada, familia, mandaros un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, chicos. Gracias a todos y hasta pronto. Chao.